Buenos días. Primero, manifestarles el gran gozo que tuvimos estos días por la misión eucarística. Las personas que han venido se habrán llevado, al menos yo, una impresión muy bonita y el corazón radiante, una de las cosas que más llamó la atención, fue el clima de silencio, en los momentos de silencio de adoración, el respeto, la devoción a la Eucaristía y sin duda que Cristo va obrando. Una de las cosas que hace es que cuando estamos todos reunidos la oración tiene más fuerza. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y una de las cosas no es, como muchas personas a lo mejor lo habrán pensado, una especie de poción mágica. No, es el que me devuelve mi comunión con Cristo y es el que al mismo tiempo, al devolverme mi comunión con Cristo, restablece mi relación. Mi relación con mis padres, con mis hermanos, conmigo mismo, y al mismo tiempo, sin duda que también con Dios. Al restablecer esta relación, porque eso es lo que hace Cristo, ayudarnos a entrar en comunión, ahí empezamos a descubrir cómo nuestras heridas se van sanando. Las heridas del corazón, las heridas de nuestros afectos, las heridas producidas por otras personas y al restablecerse esa relación y al sanar esas heridas, podemos llegar a tener la enfermedad que querramos. Más nadie quiere una enfermedad en realidad, la enfermedad que tengamos. Pero Dios nos ayuda a asumirla y a vivirla con mejor fuerza, con más fuerza, con mejor talante. Es decir, esto nos ayuda. Cristo no nos viene, no es una poción mágica que viene a quitarnos todo. Es el que nos enseña a asumir lo que nos toca llevar cada día. Nos enseña a cargar con la cruz. Y después otra de las cosas que yo me preguntaba, anoche vino mucha gente estos días, realmente la respuesta ha sido muy, pero muy bella, muy bella realmente, para en un futuro abrir una capilla de adoración. Ese futuro no muy lejano, que no tiene que pasar el mes y medio. Por eso le pido a la gente que nos ayude, al coordinador, a los cuatro líderes, es decir, a las 29 personas que quedaron como coordinadores, como organizadores de esta capilla de adoración, que nos ayuden a pensar y a rezar sobre todo el lugar donde va a ir la capilla, el lugar donde va a estar esta capilla de adoración perpetua. Y es importante que nuestra comunidad nos vaya apoyando con la oración. Los medios, Dios no se deja ganar en generosidad, y los medios salen. Porque es verdad, en todos los lugares donde Cristo quiere quedarse, sin duda, milagrosamente aparece una persona o que donó un terreno, o que donan los materiales de construcción, de algún lado van a salir. En este momento no tenemos nada, no tenemos ni siquiera el dónde va a ser ese lugar físico. ¿Qué características tendría que tener ese lugar físico? Un lugar público, es decir, donde haya circulación de gente, no debe ser un lugar tan escondido. Un lugar donde la capilla se pueda visibilizar bien. La capilla, recuerden, no es mucho más grande que este escritorio. Es un lugar donde puedan quedar rezando cinco o seis personas y solamente con el Santísimo expuesto. No va a ser lugar de celebración de misa, sino que va a ser un lugar donde Jesús va a ser adorado las 24 horas del día. Se anotó muchísima gente, gracias a Dios muchísima gente, y por eso debemos dar gracias a Dios. Pero les pido que nos ayuden a pensarlo, a rezarlo, y también si en el día de mañana cuando aparezca ya el lugar físico, a movilizar también sus bolsillos como para poder construir, hacer, refaccionar, cambiar lo que sea o lo que haya que cambiar. Nos decía el misionero Daniel que justamente él contaba de esta experiencia en otras localidades que uno piensa, bueno, pero 24 horas, digamos, en la hora de la madrugada también, y nos decía que la gente que tal vez lo hace de madrugada o en esas horas, porque bueno, durante el día tiene los horarios de trabajo y demás, no cambia esa hora de adoración por nada. Decía que es una experiencia que tal vez tenemos que también vivir los sancarlinos y animarnos cuando decimos no tenemos tiempo, o en qué momento lo voy a hacer si trabajo nueve o diez horas por día. Y sin embargo, nos decía que las horas de la madrugada es las horas que nadie quiere cambiar. Es verdad, porque es la hora donde uno está más tranquilo, se desenchufa de todas las actividades, y mi experiencia de haber escuchado a personas que van a hacer adoración a esa hora vuelven radiantes. Yo lo veo hasta la propia experiencia familiar, ¿no? Mi hermana va a las dos de la mañana, tiene su turno a las dos de la mañana. Me dice, no le digo nada a mi cuñado, es decir, a mi esposo, y mi cuñado me decía, yo veo que tu hermana se levanta, se va, y después, y él le empezó a acompañar. Empezaron a ir los dos, y las cosas cambian, porque realmente hay un... Dios empieza a cambiar desde adentro, no nos cambia desde afuera, empieza a cambiarnos desde adentro. Jesús empieza a trabajar desde adentro y nos da los elementos para poder salir adelante. Y después yo he ido a confesar a lugares donde hay adoración perpetua, y realmente el gozo y la paz que tiene la gente para que va a ser la adoración perpetua, llama la atención. Jesús sin duda que moviliza el corazón del ser humano, y lo ayuda a razonar mejor, más tranquilamente, que es un poquito lo que nos falta. En este mundo que va todo tan acelerado, todos vamos corriendo de un lado para el otro, Jesús lo que nos dice, bueno, muchachos, frenen un poco, vengan, quédense conmigo un rato a orar, que eso nos hace falta también para ordenar nuestras ideas, para emprender mejor nuestras labores, y para hacer mejor las cosas. Por eso muy bello. ¿Padre, alguna información más con respecto a lo del fin de semana? Los horarios de misa, como siempre, 17 y 30 aquí en la parroquia, perdón, en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia, al otro día, el día domingo, 8 y 30 la parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 Estación Matilde, perdón, Plaza Matilde, si las condiciones climáticas lo permiten, y luego por la tarde, 18 y 30 San José y 20 horas parroquia. En esta semana que hay de novedades, el primero de octubre es el día de Santa Teresita de Elicieo, Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresa del Niño Jesús, es justamente una santa de la simplicidad, y esta santa justamente es la que nos va a ayudar a seguir creciendo en simplicidad, sencillez, transparencia. Como la imagen de Santa Teresita está en San Carlos Sur, la misa va a ser en San Carlos Sur a las 19 y 30. Bien, perfecto. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes.